Continuamos con más información, la celebración de la Navidad y fin de año se asocia tradicionalmente con la subida de peso, el exceso en las comidas y las intoxicaciones. Esto es Salud en Sonson TV Noticias. Durante la Navidad se come y se bebe en exceso y en el caso de las personas mayores que en ocasiones padecen enfermedades crónicas, es recomendable seguir ciertas pautas nutricionales. Más que todo en estas épocas decembrinas la gente tiene la excusa de que una vez al año no hace daño y empiezan a comer frituras, comidas típicas con muchas salsas, comidas muy elaboradas. Entonces en todas las épocas del año es muy necesario comer saludable, pero en esta mucho más porque estamos haciendo pues como comidas tradicionales, las frituras, los buñuelos, las natillas, las comidas pues como dentro del barrio. Entonces para todas las personas pero en especial las que tienen algún riesgo cardiovascular, que sufren de diabetes o de hipertensión, pues que traten de ser un poquito moderados con esas comidas. También no solamente en eso sino también las comidas que contienen mucha sal o también con el alcohol porque muchas veces nos excedemos con el alcohol. Los guayabos por lo general las personas no comen pero cuando vuelven a recuperar pues el apetito son personas que empiezan a comer demasiado exagerado y son personas pues que van a subir de peso de manera desproporcional y eso al fin y al cabo pues es muy nocivo para el cuerpo. En las fiestas navideñas el riesgo de intoxicaciones alimentarias entendidas como aquellas enfermedades producidas por alimentos contaminados, por microorganismos patógenos y sus toxinas, capaces de producir trastornos gastrointestinales, entre otros síntomas, tiende a acrecentarse. Es muy importante las comidas pues que compran con mucho tiempo que miren la fecha de vencimiento y la manera en cómo la están conservando porque también a veces las comidas mal guardadas o las comidas que tienen mucho tiempo de estar guardadas terminan siendo pues como tóxicas y son lo que generan las intoxicaciones a las personas. Las intoxicaciones pues se pueden ver por vómito, dolor abdominal, las diarreas, a veces también la reacción a alimentos, nos dan también brotes en la piel. Uno de los errores más frecuentes durante estas festividades está relacionado con la suspensión de los medicamentos formulados para las enfermedades crónicas. Generalmente nosotros los medicamentos que mandamos para las personas que sufren de enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, las mandamos pues de manera crónica o sea no hay ningún motivo por el cual suspenderlo. Es muy contradictorio pues decir que se van a suspender las pastillas por tomar alcohol entonces o sea es mejor prevenir que ellos se tomen las pastillas y si van a tomar alcohol pues que sea de manera moderada. No tienen ningún problema pues como estar mezclando eso pero sí se recomienda que eviten al máximo pues el alcohol, que no tomen eso y que traten de no combinarlos. La actividad física aporta grandes beneficios a nuestro organismo y ayuda a mejorar la digestión. Por eso es recomendable intentar caminar al menos una hora al día o realizar cualquier otra actividad física de nuestro agrado.